Muy buenos días, México. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos aquí con el gusto de saludarle como todos los jueves a las 10 de la mañana, terminando este maravilloso mes de agosto, hoy 31 de agosto del 2023, con estas lluvias desde la Ciudad de México, transmitiendo desde la Colonia Roma, este tu programa Turismayer en vivo, totalmente en vivo. Aquí en la cabina está con nosotros como cada ocho días nuestra queridísima Connie, apoyándonos en toda la tecnología. ¿Cómo estás, mi querida Connie? Qué bueno, mi reina. Y bueno, por acá no podía faltar también como todos los jueves, el licenciado Julián Gutiérrez, gerente de ventas de tu agencia 100% certificada Mayer Travel. Hola, ¿qué tal? Excelente y lluvioso día. Espero que esta lluvia no cause el clásico y típico caos vial. Pero bueno, fuera de eso, un gran saludo a todos nuestros queridos radioescuchas y clientes de Mayer Travel. Ya saben que este es su programa Turismayer en vivo, donde les damos los tips y las mejores ofertas, las mejores promociones para esos viajes que van a ser inolvidables y con unas experiencias maravillosas. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Julián. Pues sí, efectivamente con este día lluvioso. ¿Cómo están todos? Con el gusto de saludarles como todos los jueves. Pues aquí su amiga y servidora Leticia Mayer, director general de Agencia de Viajes Mayer Travel, con 30 años de experiencia al servicio del turismo nacional e internacional. Recuerda que estamos para atenderte en Ciudad de México, Colonia del Valle. Te podemos atender con mucho gusto de manera virtual, de manera presencial, a donde quieres viajar, quieres un viaje de salud, quieres un viaje de negocios, quieres un viaje de estudios, quieres una luna de miel, un crucero, pueblos mágicos. Lo tenemos todo, 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 todo para tus viajes. Y además nos encantará atenderte de manera presencial. Si tú lo quieres virtual, también. Pero nos encanta invitarte a un cafecito y poder tener esa maravillosa experiencia de planear tu viaje. Porque nosotros no te ofrecemos, no te vendemos viajes, te vendemos grandes experiencias. Eso es lo que yo quiero, que mis clientes vivan en sus viajes nacionales, internacionales, a donde vayan, siempre que sean viajes con experiencias. Eso es lo que nosotros tenemos para ti en Agencia de Viajes Mayer Travel. 100% certificada. No tenemos sucursales, somos únicos en Ciudad de México y Colonia del Valle Mayer Travel. Bueno, amigos, pues como cada jueves, platicar de turismo que nos gusta, que nos apasiona, que son nuestras, este, nuestro tema de cada ocho días. Pero hoy me traje un tema muy interesante. A ver qué les parece a ustedes. El tema de hoy lo titulé de la siguiente manera. Viajar, viajar es aprender muchas, muchas cosas y al paso del tiempo te conviertes en un narrador de historias, ¿o no? A ver, amigos, platíquenos, platíquenos. Es cierto esto de que cuando sales de viaje crees que vas a ir a la playa, a disfrutar del destino, y cuando regresas, ¿qué pasa?, ¿qué platicas?, ¿qué comentas con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo? Dime si no te conviertes un narrador de historias con el tiempo. Cuando fui a Europa, conocí tal y tal y tal lugar. Cuando fui a Los Cabos, conocí tal y tal lugar, disfruté esto, el clima, el transporte, la vestimenta, tantas cosas que se pueden disfrutar en cada destino, y nos convertimos en unos narradores de historias. Y si nos vamos a recorrer unos pueblos mágicos, te vienes con todo ese aprendizaje de tratar a la gente de cada destino, de cada pueblo mágico, en nuestro maravilloso y hermoso país, y cuando llegas ya vienes narrando y platicando, y se te queda para toda la vida, porque los viajes se quedan para toda la vida. Ya vienes narrando, ¿no?, y ya vienes platicando. Fíjate que me comí este delicioso chile en hogada, me la pasé genial, fui a recorrer ciertas iglesias, el parque, tantas cosas que hay en un pueblo mágico, en nuestro maravilloso México, y en cualquier destino al que vayas. El conocer a la gente, el vivir sus usos y costumbres, ya te convierte en un narrador de historias. Y es muy interesante cuando tú estás platicando con tus amistades en una sobremesa, en un café, y escuchar a alguien que tuvo un maravilloso viaje y que te empiece a platicar todas sus experiencias, cómo lo vivieron, cómo lo disfrutaron, y si tuvieron la oportunidad de hacer amistades de ese destino, o de las amistades con las que fueron, si se fueron en grupo, porque hay excursiones grupales. Entonces, todo eso es una cultura tan general, tan maravillosa, y escuchar así a una persona que esté narrando sus historias, y todo aquí en Mayer Travel lo tenemos para ti, todo para tus viajes, para que puedas narrar todas estas historias, y seas una persona que te escuchen, que cuando te sientes a platicar con un amigo, con una amiga, cuando estés en un ambiente de amistades, y la gente te empiece a escuchar y te digan, oye, qué maravilla escucharte con todos estos comentarios de lo que has vivido a través de tus viajes. Y eso, lo tenemos en Mayer Travel. 30 años de experiencia en el turismo nacional e internacional, 100% certificados. Nos puedes llamar al 595-9527305. Ese es el WhatsApp de la agencia de viajes Mayer Travel. Y aquí en cabina nos puedes llamar al 5584-114035. Ahorita te podemos contestar todas tus dudas. ¿Quieres que trabajemos, que platiquemos de algún destino en especial? Con mucho gusto aquí lo traemos, y ya sabes que también vienen aquí como invitados los operadores mayoristas. Bueno, aquí estoy viendo que alguien nos está saludando, y quiero... Lili, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros. Gracias por tus comentarios. Aquí dice Lili, los viajes por pequeños que sean, se vuelven historias de vida. Y si viajas con alguien, conoce una parte insospechosa de esa persona. El viaje que hice contigo me regaló un nuevo grupo de amigos. Claro, te fuiste en un grupo, mi querida Lili. Qué gusto saludarte y que estés aquí con nosotros en esta transmisión. Siempre, siempre para ustedes. Les pregunten todas sus dudas, nos pueden escribir al chat, 595-9527305. Y entonces, les quiero platicar que el día de ayer tuvimos un súper, súper magno evento para los agentes de viaje 100% certificados. Nos reunimos en una convención aquí en Ciudad de México, en el Hotel Sheraton. Y empezamos desde las 8 de la mañana con un desayuno, capacitación. Y de ahí nos fuimos con una expo de más de 100 expositores del turismo. Líneas aéreas, hoteles, excursiones, transporte turístico, cruceros. Vaya, fue un mundo y tuvimos oportunidad de saludar a muchos amigos, a muchos socios comerciales. Y al mismo tiempo tuvimos un promedio de 6 capacitaciones, 6 conferencias que nos dieron. Una fue de Aeroméxico, otra fue del destino de Yucatán, otra fue de Vive Orlando, otra fue de Brasil. Visit USA. Visit USA. ¿Cuál me falta, Julián? Le falta los cruceros, experiencias de vida. Precisamente tocando el tema de las experiencias, de las historias de cada viaje, hubo un storyteller o, bueno, ¿cómo se le llama ahora? Ah, una influencer. Una influencer. Es una influencer, una señora. Que la invitaron ahí. Narrando sus historias de vida en los cruceros y la verdad es que es algo apasionante, ¿no? Y bueno, a nosotros nos sirve también para capacitarnos, para conocer más a detalle el producto que estamos ofreciendo, pero que ya no lo vamos a marcar como producto, lo vamos a marcar como emociones, como… Ya no vamos a ser el agente de viajes, esa idea está cambiando, se está revolucionando y vamos a ser diseñadores de experiencias, diseñadores de emociones, que eso es lo que a fin de cuentas busca el viajero, es lo que se necesita en la actualidad y esto fue consecuencia de la pandemia. Antes te daba lo mismo viajar en primera clase, viajar en turista, lo que te interesaba era salir de tu día a día, ahora ya no, ahora quieres viajar, pero no solo viajar, quieres conocer más, quieres disfrutar más, quieres tener de lo mejor, disfrutar de todo lo que no tuviste durante tu periodo de encierro, de pandemia, ¿no? Y eso es bueno porque a la larga el hombre como ser humano, digo, tienes que buscar tus emociones, tienes que buscar esos estilos de vida, como bien lo dice la licenciada, ¿no? Esas historias que vas a diseñar y que vas a platicar y que te vas a emocionar cuando empiezas a recordarlas y que tú… Y que la persona con la que estás platicando siente, más que platicar estás transmitiendo tus emociones y eso es a fin de cuentas lo que nos gusta de estar de este lado del turismo, diseñándoles sus historias y sus emociones de vida. Así es, Julián, efectivamente. Pues miren, amigos, aquí el croquis de donde estuvimos, Eptur, Encuentro Profesional del Turismo. Agosto 30 del 2023 es el tercer encuentro de esta organización que preside nuestro gran amigo y socio comercial, José Luis Medina. José Luis Medina, el expresidente de la Metro, que es otra organización de turismo. Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes. Agencias, exacto. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de capacitarnos, nos informaron ya todos estos… Las novedades. Las novedades que vienen para ustedes, para fin de año. Hasta Semana Santa, inclusive, ya tenemos… Ya, tenemos tarifas para el 24, ¿verdad, Julián? 2024, prácticamente fin de año y en todos los sentidos, en cruceros, en esquí, en destinos de playa, destinos arqueológicos, en todo lo que ustedes quieran y piensen en viajar, conocer, ya están las tarifas nuevas, están todos los programas y lo que necesitamos únicamente es que se decidan a viajar, porque inclusive en cuestión de costos y en cuestión de formas de pago, la verdad es que todo está súper accesible, se está abriendo una gran gama de posibilidades para que puedan viajar y que sea cada día más accesible, que el costo y las formas de pago no sean un impedimento para que no lo hagan. De verdad que acérquense con los agentes de viajes, que estamos dispuestos a diseñarles los planes de pago más acordes a su presupuesto para que no se queden sin viajar. Además pueden pagar poco a poquito, díganme si no es maravilloso, ya no hay pretexto para no viajar, porque se puede pagar poco a poquito. Pero bueno amigos, yo quiero mandar un saludo muy, muy cordial y decirle al licenciado José Luis Medina, presidente de la Metro y organizador de Eptur, que estuvimos ayer presentes, nos hicieron favor de invitarnos y muchas felicidades, muchas felicidades José Luis, fue un súper eventazo, tuvimos nuestro Coffee Break, digo, fue genial porque nos venimos con tanta información para ustedes, queridos amigos y clientes de Mayer Travel, tu agencia de viajes, que venimos muy contentos y muy satisfechos de esta gran organización, actualización de destinos, las conferencias, como ya les había comentado José Luis Medina, felicidades, muchas felicidades. Quiero mandar también un saludo muy cariñoso a mi amigo Reymundo, mi socio comercial de Universe Travel, también tuve oportunidad de saludar, bueno, yo no, aquí no, ¿verdad? Yo quisiera mencionarlos a todos. Mi amiga y socia comercial Lulú de Mexinca, pude saludar a Arturito Cabañas, ¿cómo estás Arturito? Tampoco no te pasé a saludar. Ay, y también estuve saludando a nuestros amigos de los seguros de viajes turísticos, ahí estuvimos con David. A David, de Asiscar. De Asiscar también. Un saludo. Asiscar, el seguro turístico que ocupa Mayer Travel, para ti, que tengas unos viajes muy placenteros y no te preocupes por todo lo que sea médico y por todo lo que sea cuestión turística, los seguros de Asiscar son una maravilla, te atienden de maravilla y no vas a tener complicaciones. Y además es muy barato el seguro de viajero. Lulú Musiño de Mexinca, Arturo Cabañas de Megatravel. Todos ellos ya nos han visitado. Ay, todos ellos han estado aquí en este, tu programa de turismo ayer en vivo y van a venir muchos más. Ya tenemos agendada, amigas, a la directora de turismo de Francia. Va a estar aquí con nosotros. Amigos, vamos a tener un programazo empezando el año y vamos a analizar toda la ruta maya. ¿Qué tal? También por ahí tenemos pláticas para traer a Belice, Jamaica. Jamaica, Belice también vienen. Bien, directamente de la dirección de turismo de Jamaica y de Belice estarán en este, tu programa. Va a estar también Air France y KLM, ya están agendados. Quiero decirles y agradecerles, amigos, que gracias a ustedes vamos a cumplir un año el 6 de octubre con este programa. Ha sido todo un éxito y quiero platicarles que yo ya no invito a nadie. Su servidora, yo, Leticia Mayer, ya no invito a nadie. Me piden estar aquí en el programa, me piden platicarles a ustedes de los destinos y yo encantada de la vida porque esto es en beneficio de mis clientes. ¿Quién más, Juliana? Acuérdate, ¿quién más? Sí, Juliana, pues es que vimos a tantos amigos. La directora de Empire State va a estar aquí. Empire State. Va a estar aquí también, ayer lo agendamos también. Bueno, pues que son muchísimos. Orlando. Orlando, con Lorenita, claro. Lorena, Orlando. ¿Quién más? Bueno, hay tantos que… Agendados totalmente. Bueno, el 6 de octubre cumplimos el año, amigos, el año, y estoy muy contenta, muy satisfecha de todo el resultado que hemos tenido. Que esto es para ti, esto es para ti, para que te informes bien de los tips de viajes, el seguro de viajero, las maletas, el vuelo, el clima, la moneda, los documentos. Todo eso, todo eso aquí te vamos dando los tips para según el destino que tengas, a donde vayas a viajar. Pero quiero decirte algo, que si tú eres cliente de Myer Travel, yo sé que estás siendo bien entendido. Y si no eres cliente de Myer Travel, no importa, vente al programa, vente, escúchanos, compártelo, regálanos un like. Estamos en Facebook Myer Travel y Facebook Network, totalmente en vivo en este momento, todos los jueves, de 10 a 11 de la mañana. Y además, amigos, quiero decirles que te podemos atender de manera presencial y virtual. Después de 30 años de experiencia en el turismo, tu servidora, muchos de nuestros clientes ya nos dicen, Leti, con esta maravilla que tenemos del internet y todo eso, no necesito ir, ya te conozco. Entonces, nada más cotízame, mándame lo que quiero y entonces ya nada más te transfiero. Es una maravilla, pero si tú no nos conoces y quieres conocernos y platicar personalmente de tu viaje, pues empecemos a armarlo y te esperamos en la Colonia del Valle, Ciudad de México y te atendemos con muchísimo gusto. Te repito el número de teléfono de la agencia de viajes Myer Travel, 5959527305. También tuve oportunidad de saludar ayer a nuestra amiga Claudia, directora de Intercruces. Amiga Claudia, te mando un fuerte abrazo, amiga. Saludamos a David, ya habíamos dicho, ¿verdad? A su querido presidente. ¡Ay, a mi querido presidente! También lo saludé, le di un abrazo, no podía faltar. Mi presidente de la MAF, Ciudad de México, un fuerte abrazo. Le di ayer a mi presidente, el licenciado Julián Arroyo, un fuerte abrazo, mi querido presidente. Me encantó verte ayer entre todos los colegas y todos los amigos y todo este… Andábamos todos tan contentos de podernos saludar nuevamente, de convivir. Y bueno, fue genial, un evento fantástico. José Luis Medina, fantástico tu evento. Cada día va en aumento y vas mejorando el evento, va creciendo, de verdad que… Y fíjese, algo bien, bien cierto, bien… Pues no, no, no se me hace extraño, pero no sé si lo percibe usted. Sentí un ambiente tan cordial, de camaradería. De verdad que para hacer un evento de tal magnitud, tan grande, con tantos expositores, realmente yo lo percibí así, mucha camaradería, mucha amistad, mucha… Nos saludábamos y nos abrazábamos todos con tanto gusto y la información que nos daban, recibíamos con tanta atención y con tanto gusto. Ya no te perciben, ya no nos percibimos como el cliente y nada más, ¿no? El cliente, ya somos amistosos todo. De amistad, camaradería, una plática muy amayana, muy entretenida. Se veía realmente, se respiraba el ambiente de… Muy bonito. Muy, muy buen ambiente, de verdad que hasta en eso se superan las expectativas, porque muchas veces estos eventos son algo fríos, ¿no? Aquí está la información, que te vaya bien y se acabó. Chao, chao. No, no, ahora no. No, ahora no, no fue muy cordial. No, 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 fue muy cordial, muy, 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 muy agradable ambiente. Sí, de verdad, así es. Hasta en ese aspecto, felicidades. Sí, felicidades. Bueno, también quiero agradecer a nuestra amiga y socia comercial, Andrea de Punta del Este. También tuve oportunidad de saludar a nuestros amigos de Travel Smart. Pásale, 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 siéntate. Nuestros amigos de Travel Smart, también tuve oportunidad de saludarlos. Y bueno, amigos, pues fue, ¿qué les digo? Fueron más de 100, más de 100 stands turísticos. Todo en beneficio de ustedes. Fuimos a aprender, a convivir, a conocer, a capacitarnos, actualizarnos. Amigos, puros agentes de viajes certificados y las operadoras mayoristas que nos brindan a nosotros el servicio y para nosotros brindárselos a ustedes. Amigos, pues tú eres el turista, yo soy tu agente de viajes. Ya sabes que en Mayer Travel lo tenemos todo, todo para tus viajes. Amigos, el día de hoy quiero presentarles orgullosamente, orgullosamente a un súper, súper deportista mexicano. Ya está aquí, ya llegó, y ya llegó Alex Zoria. ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola. Aquí te lo acercas bien porque si no, no se te escucha bien tu voz, Alex. Ah, muy bien. Si quieres usarlos y si no… Ah, no es un problema. Sí, como tú quieras. Sí. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, fue un caos llegar aquí por el tráfico, ya saben. La lluvia. Sí, la lluvia, las clases nuevas. Pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, gracias por la invitación, el espacio y por su tiempo. Alex, te quiero platicar que este es un programa 100% de turismo. Ok. Estaba yo justo agradeciendo a todos nuestros radioescuchas, amigos y clientes, porque ya vamos a cumplir un año con un gran éxito. Y con… ya estamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y ya con un gran éxito, porque ahora ya todos los operadores mayoristas nos piden estar aquí en este programa, que es exactamente que conozcan quién está detrás de Mayer Travel. Pero a mí me llamó mucho la atención, Alex, cuando te vi por redes sociales, te vi por redes sociales como un gran deportista y un 100% mexicano, con grandes éxitos, con grandes logros. Y yo quisiera hacerte algunas preguntas, Alex, para que nuestros radioescuchas y nuestros jóvenes y nuestros adolescentes mexicanos escuchen historias de vida como esta. Como esta me llamó mucho la atención. Alex, ¿de dónde eres para empezar? De aquí de la Ciudad de México, aquí nací. Y bueno, soy atleta, soy actor, soy acróbata, deportista más que nada. Pero tienes una especialidad. A ver, platícanos, platícanos, ¿cómo se llama tu especialidad? ¿Cuándo la empezaste? ¿Cómo la practicas? Platícanos un poquito de ti para que… ¿Sabes qué quiero? Quiero que nuestros jóvenes adolescentes mexicanos te copien. Claro. Quiero que te copien, quiero que perciban que podemos todos tener éxito en la vida con constancia, con disciplina, que todos podemos tener éxito en la vida. Si eres una persona formal, cumplida, dedicada, si lo que encontraste y estás haciendo te gusta y te apasiona, te aseguro, te aseguro que vas a tener este éxito que tiene hoy en día Alex Soria, 100% mexicano. Platícanos, Alex. Bueno, mi deporte es el polesport o deportes aéreos. Esto quiere decir que es todo arriba en el aire, acrobacias aéreas. En elementos aéreos que pueden ser aro, que es un aro común y corriente, pero de acero y en el que ejecutas elementos acrobáticos de fuerza, balance, equilibrio, flexibilidad, resistencia y armas una rutina y es la que vas a competir, con esa compites. Y bueno, más que nada, todo va regido por un código que lo establece la IPSF, que es la Federación Internacional de Polesport y Deportes Aéreos. Entonces ya con eso, cada atleta va haciendo sus códigos, sus rutinas, sus formatos y así es como es todo un deporte como la gimnasia, que todo está muy esquematizado, muy planeado. Y claro, es mucho rigor, mucho trabajo. Y bueno, empecé yo haciéndolo ya hace ocho años, el polesport. Y los deportes aéreos ya llevo un poco más de tiempo, pero como tal un deporte, llevo compitiendo tres años. Entonces, ¿desde cuándo está reconocido el polesport como un deporte ya? Ya tiene bastante tiempo, como unos diez años diría yo. Pero eso también es un deporte olímpico o ante dónde compites. Sí, está en planes de ser un deporte olímpico. Ah, en planes. ¿Es exhibición de momento? Sí. ¿Cómo? Es en exhibición, porque ya ves que los ponen primero en exhibición y ya después los meten. Exacto, sí. Está, me parece que ahorita piden como 60 países afiliados a la federación para que se pueda hacer un deporte olímpico. Y llevamos como 40 países. Entonces aún… Va muy fuerte. Sí, entonces cada año se hacen los mundiales de polesport. Este año va a ser en Polonia. Y entonces este año vamos a 40 países y más de 500 atletas más o menos. ¿En cuántos países has competido? En Suiza. En el pasado fui a Suiza y este año voy a Polonia. Perfecto. Aquí es Polonia. ¿Quiénes son, quiénes más mexicanos compiten contigo? Sí, aquí en México está nuestra federación, que es la Aeropol, que es la que nos cuida, nos prepara y nos clasifica para el mundial. Hay varias divisiones. Los elite, los que son elite, atletas elite, son los que pueden clasificar al mundial. Pero hay amateur, profesional y elite. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, niños. ¿A partir de qué edad? A partir de los, me parece, de los 10 años pueden empezar a competir. ¿Y a practicar? ¿También de los 10 años? Sí, hasta más chiquitas. ¿Ah, sí? Y chiquitos, ajá, exacto. Sí, yo creo que es una edad súper. Sí, y como es un deporte muy gimnástico, la gimnasia se ha sido desde los 3 años. Entonces, entre más chiquito empieces, mejor. Pero el Pol es por lo que tiene es esto, que es muy abierto a todo público. Y en el mundial, por ejemplo, hay de todas las categorías y divisiones. Hay desde 10 años hasta 60 años. Entonces, pueden todos ellos. ¿Cuántas horas practicas al día o a la semana? Al día tengo mi entrenamiento de 4, 5 horas diarias, descansando los domingos. ¿4 diarias? Diarias, sí. ¿Y descansas los domingos no practicas? Los domingos intento no hacer nada y ya cuando tengo una competencia cerca, que ya se acerca mi competencia, pues el tiempo de entrenamiento es un poco más riguroso. ¿Cuándo es tu competencia? El 22 de octubre viajo. ¿A dónde? A Polonia. A Polonia. Y el 25 empiezan las competencias. ¿Con cuántos países vas a competir? Son como 30. En mi categoría somos 5. En varonil, en mi división, somos 5. Como 5, 6, algo así. Pero en general son más de 40 países y muchísimos atletas. Felicidades. Oye, y platícanos, ¿este deporte es tú solo o lo puedes combinar con otras personas ahí mismo en el, qué sé, cómo se le llama? Sí, Pol. En el Pol. Ajá. Sí, hay igual, hay muchas categorías. ¿Hay en equipo? Sí, hay individuales, hay duplas y hay hasta en equipo. Wow. De más de 5 atletas que hacen una rutina juntos. Exacto. Es una nueva modalidad que se cumplió este año, que hay 5 atletas en tu rutina. ¿1, 2 o 5? O hasta 5. Wow. ¿Quién sería ahora en Polonia tu competencia? Tu rival a vencer. Tu rival a vencer. ¿Quién sería? Pues ahorita está en mi categoría que es Arial Hub Sport. Ajá. Estamos como 8 atletas varoniles y mi más mayor rival a vencer es un polaco y un de Egipto. ¿2? Ajá, sí. ¿Vas sobre eso? 2, voy sobre esos 2 que están arriba de mí. Espero que sí, sí. Ya verás que sí, ya verás. ¿Cuántos premios has tenido? Bueno, llevo, este es mi tercer mundial, llevo dos mundiales y en los dos mundiales anteriores gané la de oro. Perfecto. Excelente. Primer lugar. Sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal la disciplina? ¿Qué tal la constancia? ¿Qué tal el gusto por hacer lo que te gusta? Y este es el resultado. La satisfacción que te da, ¿no? Sí, es muy gratificante. Gratificante. Y bueno, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen de esto? ¿Siempre estuvieron de acuerdo contigo? ¿Cuáles fueron las piedras que te encontraste en el camino? Como todo, ¿no? Como todo. Sí. ¿Qué fue la mayor dificultad? Platícanos a los jóvenes para que vean que en esto todo se puede superar. Sí. Platícanos. Bueno, mi familia siempre ha estado muy al pendiente de mí, siempre me han apoyado, siempre han estado muy de la mano, mis hermanos, mis papás, siempre, siempre. Y bueno, yo estudié actuación primero. Entonces, soy actor y como que fui descubriendo todo esto del deporte, siendo atleta, muy, muy, pues sí, muy el destino porque no lo planeé así. Poco a poco me fui llevando ahí mis maestros, mis entrenadores me fueron diciendo, tú acá, tú acá. Y la actuación la fui dejando un poquito de lado. Entonces, eso me ha pesado un poquito porque me gusta mucho actuar, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho todo esto de las emociones. Pero lo puedes combinar por la disciplina del entrenamiento, ¿no? Sí, por tanto entrenamiento que te exige. ¿A qué edad empezaste como actor? Pues entré a la carrera a los 18 y cuatro años de carrera. ¿En dónde? En la Universidad de Londres, en una universidad aquí por Dr. Bertis. Ahí estudié la carrera de actuación y a la par de eso estaba en mis clases de acrobacia, de danza, todo eso. Lo llevé a la par. Lo complementabas. Sí, lo complementaba y después me pasé la carrera de circo. Y ya como que el circo… ¿Carga de qué? De circo. Artes circenses. No, pláticame de eso. Acabé la carrera de actuación y me pasé a la carrera de circo, que son tres años, y hice igual, es como más acrobacia, equilibrismo, clown, danza aérea, contorsiones, todo ese tipo de cosas que es más de circo, pero ya con mi carrera de actuación como que también me complementé más. Lo complementas. Sí, y entonces de ahí me fui más hacia eso, del corporal, más expresar con mi cuerpo, y encontré el pol y me fui más al pol también, y me fui haciendo así. Entonces siempre me he encontrado algo más que quiero hacer, y entonces voy y lo hago. Entonces lo demás lo tengo ahí guardadito, pero no lo suelto del todo. Y ahora que puedo con el cuerpo, pues sí, ahorita que podemos con el cuerpo, porque el cuerpo se va deteriorando por los años, hay que aprovechar la maravillosa juventud. Sí, entonces ahorita es mi objetivo seguir dándole a mis entrenamientos como atleta de alto rendimiento, y seguir sacando más medallas, más reconocimientos, y que el pol, sport y deportes aéreos se reconozca como un deporte, porque aún mucha gente no lo ve así. Tiene otra idea, ¿no? Eso es algo que desafortunadamente pasa en México, ¿no? Este tipo de deporte los asocian a otras áreas, a otras formas. Claro, sí. Y yo creo que es un mito que hay que romper, ¿no? A fin de cuentas es un deporte, a fin de cuentas es una disciplina que te implica toda tu atención, todo tu profesionalismo, ¿no? Sí. Eso es muy importante y qué bueno que lo estás haciendo. Y creo que a los atletas de este deporte nos corresponde, pues, darle ese lugar a nuestro deporte. Y darle todos esos tabuses. Espacios como este nos dan esa oportunidad para que la gente pueda, pues sí, conocerlo y respetarlo como se merece, como cualquier otro deporte en la pasión. Respetar lo que haces. Y darle el impulso, darle el apoyo, ¿no? Porque realmente, así como te soy franco, yo no lo conozco bien, he escuchado y bueno, ahorita que vienes, la verdad es que suena muy interesante, muy apasionante y realmente es tan valioso, yo creo, como la gimnasia, ¿no? Tan completo como la gimnasia, en todas sus etapas, rítmica, artística, todo. Entonces, yo creo que es muy importante que, como dicen, que la juventud siga estos ejemplos de vida, ¿no? Y que se rompan todos esos tabús, esas malas ideas que se tienen, ¿no? Y, oye, una pregunta, ¿y los apoyos para qué viajes? Los apoyos para los viajes son un poquito complicados porque la federación nos apoya con uniformes. Acércate un poquito más al micrófono, Alex. Sí, porque los apoyos con los viajes son un poquito complicados porque no haya tanto apoyo. Nuestra federación es más que nada para apoyarnos con uniformes y cosas así, pero con dineros. Entonces, cada atleta se las busca como puede y, pues, sí, hay veces que alguien consigue patrocinios o conseguimos, yo, en mi caso, doy funciones, doy talleres, este, para rifas, exacto, sí. Y, bueno, con mis trabajos que tengo de show, pues, también de ahí sale. Pero cada atleta se las arregla como puede. Eso es tener verdadero amor, auténtico amor por lo que estás haciendo, por tu deporte, de verdad. Sí, gracias, muchas gracias. Alex, ¿tú qué les recomendarías a los jóvenes hoy en día que estamos muy repetitivos, pero estamos saliendo ya, salimos ya de la pandemia? Muchos jóvenes salieron con el estrés de que no estuvieron estudiando, el estrés de que estuvieron estudiando en línea, el encierro, se les murió algún familiar. ¿Qué sería lo mejor para salir a este mundo, a esa edad tan maravillosa que es la juventud, la adolescencia y quererte comer el mundo como lo estás haciendo tú? Gracias. ¿Qué les recomendarías tú? Creo que atreverse, atreverse y sentir que pueden hacerlo, porque si dicen que no pueden o cualquier cosa de inseguridad, creo que eso nos detiene mucho siempre a cualquier persona. Entonces, creo yo que atreverse, arriesgarse y salir por lo que uno quiere. Si quieren, no sé, actuar, buscar talleres. Si quieren hacer doblaje, igual hay muchos talleres de doblaje o locución, como ustedes hacen. Cualquier cosita mínima que parezca que lo busquen, salir a hacerlo, aventurarse, opciones hay muchísimas, entonces hay nada más atreverse a aceptarlas y a tomarlas y pues a darle, a trabajar día a día. ¿Qué tal amigos? Pues escríbanos sus comentarios, quieren conocer a Alex, quieren escribirle, quieren verlo en redes sociales, pláticanos tus redes sociales, en dónde te pueden ver, en dónde te pueden contactar, para que conozcan tu historial de éxito, para que los jóvenes se inspiren, para que vean que todo se puede, pláticanos. Estoy en Facebook como Alejandro Soria y en Instagram como Alejandro.oos, así me pueden encontrar. y ahí, bueno, subo todo, todo lo que hago, todo lo que practico, todo lo que estoy haciendo en teatro, en circo, en danza, todo, ahí lo pueden encontrar. O sea que no paras de los domingos. Casi no, casi no. No paras de los domingos. No. Oye, pues, de verdad. Sí, llega un punto en que sí, el cuerpo dice, ya, hasta aquí, pero bueno, creo que el ritmo que he llevado tantos años ya no me, no, no me permite, sí. Pero sí me doy mis descansos, o sea, sí intento descansar y todo eso. Como todo, ¿no? Ajá. Oye, y este, de teatro, ¿qué teatro es el que más te gusta? Me gusta mucho el clown, la comedia. Sí, los unipersonales. Entonces, yo escribo, entonces tengo un monólogo que yo hice y es el intento moverlo. No lo he podido mover porque por todo lo que tengo que hacer, pero pienso volverlo a mover en algún lugar. ¿Cómo se llama tu monólogo? Pepe Una Vez Al Año. ¿Y de qué trata? Trata de un hombre que pierde al amor de su vida por no aceptarse porque es homosexual. Entonces, este, pasan cosas en su vida y por no aceptarse lo pierde. ¿Y ya has presentado este monólogo? Ya, ya lo he hecho. Lo hice en el 2021 en una modalidad de teatro virtual. Lo hice por vía Zoom y cada gente compraba su boletito y entraba a ver. Ah, sí que eso se puso de moda. Sí, lo hice así por pandemias que no había teatros. Claro. Entonces, lo he metido a convocatorias a ver si entra algún poro o algún teatro. Espero que sí. Verás que sí. Sí, los voy invitando. No, y suena muy bien. Muy interesante. El tema como tal suena interesante y todo lo que lleva, ¿no? Las emociones. Sí, las emociones. Todo esto. Suena muy bien. Felicidades. Gracias. Muy interesante todo lo que haces. Pláticamente, ¿te gusta viajar? Me encanta viajar, sí. ¿Qué países conoces? Bueno, esta vez que fui a Suiza, pues fui a París, a Roma, a Venecia, a España, Madrid, Barcelona, a Londres, a Brujas, a Bélgica. Oye, ya has recorrido mucho. Sí, a Cuba también fui por una gira de teatro que tuve. Fui a Nueva York, a Greensboro, y ya. ¿Qué son para ti los viajes? Vivir, creo que es, cada viaje es una nueva experiencia, te enfrentas a cosas que no sabes que van a pasar y vas a la, ay Dios, ¿qué va a pasar? Otro idioma, otra, sí, es totalmente enriquecedor, creo yo, y como artista creo que me ha ayudado mucho porque pues me cultivo, me atrapo. Sí, aprendo mucho, veo otras culturas, otra gente, sí, es increíble. ¿Cómo te sientes cuando regresas de un viaje? Porque el tuyo, el viaje es, pues el viajar, el conocer y al mismo tiempo trabajar. Cuando regresas a tu país, ¿cómo te sientes después de haber vivido esas experiencias? A veces siento que no fue cierto o me lo inventé porque en verdad fue muy bonito, es muy bonito ir a otro país tan lejos, presentarme, hacer mi arte. Y esta vez que fui a Suiza, cuando fue la premiación de medallas, el himno en México, el himno nacional, todos cantándolo. Oye, eso que estás tocando ahorita, siempre que empieza una competencia tocan el himno nacional de los participantes. Sí, sí, sí. Eso tú lo has vivido, debe de ser impresionante, ¿verdad? Sí. Se te ha de china en el cuero y ganas de llorar en ese momento. Sí, muchísimo. Platícanos, ¿qué sientes en ese momento? Bueno, estando en el podio, con la bandera, tu medalla, el público, los jueces, todos, aunque no se lo sepan, están ahí talareando el himno, los mexicanos de la porra, que fueron algunos a echar porra, sí, con sus matracas, todo muy efusivo, muy increíble. A comparación de otros himnos que no son tan cantaditos como el mexicano, fue increíble porque te vibra todo, te vibra todo y se contagia todo el gimnasio que estaba ahí presente. Y sí, es una experiencia muy bonita. Es que nuestro himno es maravilloso, hermoso. Es maravilloso, no lo valora mucha gente. La letra. Pero ya estando en otros lugares y ves otros himnos, como que no tienen sabor. No tienen chiste, ¿verdad? No. No tienen chiste, pero con el respeto que se merecen, ¿verdad? Exacto, con el respeto que se merecen. Sí, claro, sí. Sí, sí, claro. Sí. Pero como el mexicano. Pero es mucho orgullo, mucho orgullo, creo es eso. Es lo que siempre he dicho, que cuando viajas, valoras a tu país. Sí. Valoras a tu gente, a tu clima, porque comparas, tienes punto de comparación. Sí. Y entonces cuando regresas de los viajes, dices, ay, mi gente es así, mi clima es así. Sí. Mi himno nacional, mis playas, mi historia. Todo. Mi gastronomía, mi artesanía. Somos una maravilla en México. Creo que sí, no se compara, no se compara. Permíteme preguntarte algo. Sí. Así, rápidamente. De todo lo que has vivido en tus viajes, dime una aproximada, ¿cuántas historias puedes contar? Así, que digas, hoy cuento la de tal y mañana cuento otra. Pues sí, yo creo que una por día, ¿no? Una por día, ¿no? Y cada que cuentas esa historia, ¿qué sientes? ¿Qué emociones? Las recuerdas, las vives, las sientes. Mucha melancolía, mucha nostalgia, mucha emoción, porque pues es algo que no podría haber vivido si no hiciera esto que hago. Entonces, me da mucha, pues sí, alegría y orgullo para mi trabajo, porque creo que es gracias a él al que puedo contar estas historias. Y cada historia es diferente y cada historia tiene un estilo diferente, una emoción diferente. Te pregunto esto porque precisamente el tema era historias. El tema de hoy es, viajar te deja sin palabras y después te conviertes en un narrador de historias. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Quién mejor que tú como ejemplo? Y sobre todo que combinas, ¿no? Tu deporte, tu trabajo, tu vida misma y lo complementas con los viajes. Exacto. ¿Qué tal? Una maravilla. Y amigos, pues él es Alex, 100% mexicano, orgullosamente mexicano, aquí en tu programa de Tourismayer en vivo. El tiempo se nos va muy, muy rápido. Síganme sus redes. Ya me están marcando que me quedan dos, tres minutitos y nos tenemos que despedir. Amigos, recuerden que tenemos todo listo para que te vayas a esquiar a fin de año. Lo puedes ir pagando poco a poco. Reserva con tiempo. Tenemos, acuérdate, tus viajes de placer, negocios, estudios, luna de miel, cruceros, quinceañeras, pueblos mágicos. Tenemos muchas salidas ahorita para la temporada del Chile Nogada en Puebla. Tenemos excursiones desde un día saliendo desde Ciudad de México. Tenemos ahorita toda la Vendimia, Querétaro. Las salidas para el Puente de Septiembre. Las salidas para el Puente de Septiembre. De Muertos. De Muertos. Todavía tenemos cabinas para los cruceros del Puente de Día de Muertos. De Muertos. De la Revolución. De la Revolución. Tenemos el crucero para que vayas a hacer amistades. Este es el crucero amigable que va a salir en diciembre. El crucero temático de solteros que sale el 2 de diciembre. Y lo más importante, no requieren visa y va incluido un paquete de bebidas completamente de cortesía para los latinos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué les puede faltar? Aquí en tu agencia de viaje 100% certificada con 30 años de experiencia al servicio del turismo nacional e internacional. No tenemos sucursales. Somos únicos en Ciudad de México, Colonia del Valle. Y, amigos, les voy a leer rapidísimo, rapidísimo, un poquitito de lo que tenemos ahorita rápidamente para, 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 ah, este, ¿cómo se llama? Lo que tenemos de excursiones, les voy a comentar si tenemos todavía espacios para, a ver, ya lo perdí, aquí lo tengo. Todavía tenemos espacios de excursiones de aventura de un día o más saliendo desde Ciudad de México. Tenemos para la ruta del queso y el vino el 9 de septiembre y 14 de agosto. Amigos, no se lo pueden perder, me quedan cinco lugares. Tenemos del 15 al 17 de septiembre fiestas patrias en Tequila, Guadalajara. No te lo pierdas, todavía tengo lugares. Reserva hoy, no te lo pierdas, del 23 al 24 de septiembre, Santuario del Bajío. No te lo pierdas, me quedan lugares todavía. A la Huasteca Potosina, del 28 de septiembre al 1 de octubre y del 19 al 22 de octubre. Recuerda, son grupales saliendo desde Ciudad de México. A Cuetzalán, del 7 al 8 de octubre. Me quedan dos, tres lugares nada más, amiguitos. Del 14 al 15 de octubre. Vámonos a Catemaco, vámonos a Catemaco, a la Roca Partida. No te lo pierdas, me quedan lugares. El 21 de octubre, Festival Nacional del Globo en Jardines de México. Todavía tengo lugares, no te lo pierdas. Vámonos, vámonos también a la playa. Del 26 al 29 de octubre, Excursión Riviera Maya. Esto te incluye el vuelo y paquete todo incluido del 28 al 29 de octubre. Siragüen, Santa Clara del Cobre, en Pátzcuaro y Janitzio. Y como estos tengo muchísimos otros más, amigos. Recuerden que tenemos todavía cabinas para todos los cruceros que quieras. Para fin de año tenemos todas las navieras. ¿Quieres viajar en un crucero? ¿Tienes visa norteamericana? Adelante, lo tenemos todo para ti. ¿No tienes visa norteamericana? Tenemos otras rutas para que te vayas al Caribe o para Europa. Y esta es tu agencia de viajes. Yo soy Leticia Mayer. Me despido de ti con todo cariño. Y te espero el próximo jueves a las 10 de la mañana. Gracias. Chao. Gracias. Abrochen sus cinturones. Estamos aterrizando en tu Maya en mi vida. Tú eres el turista. Nosotros, tu agencia de viajes. Maya Travel. Y lo tenemos todo para tus viajes. Gracias. 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 Gracias.